hola mi gente de youtube como están espero que estén súper bien estamos aquí en un vídeo de un vídeo nuevo para mi canal en este nuevo vídeo mi gente trago le trago un review de esta aspiradora que está aquí está esta aspiradora ya la tengo yo por prácticamente casi dos años la verdad me ha salido súper buena es súper fue súper económica la compré por alrededor como de 30 dólares o así yo pondré el link en la descripción del vídeo para que ustedes la puedan comprar la misma si así desean y en verdad mi gente me ha llenado mucho las expectativas esta aspiradora así como ustedes la ven este me ha recibido mucho aquí en la alfombra de la casa yo lo he usado y el trabajo ha sido uno hay también en mi carro también he usado no tengo imágenes de eso porque no he grabado cuando lo estoy haciendo pero es una aspiradora bien potente la verdad funciona con este con agua y también en seco pero estaba usando hace como dos semanas atrás déjenme enseñar a la cómo se ve por dentro miren cómo se ve por dentro mi gente es una aspiradora que la verdad vale la pena si ustedes quieren yo se la prendo ahora para que ustedes vean la potencia que tiene aquí arriba tengo mucho reguero aquí pero así son los garajes con mucho reguero bueno así ok mi gente así como ustedes pueden ver aquí ahora mismo vamos a proceder a encender la aspiradora para encenderla bien fácil pero tú solo tienen que darle a ese botón por ahí es bien fácil ahí la encendí vean el nivel miren cómo recoge esto vean vean cómo recoge todo vean miren qué trabajo hace es un poco bullosa es el único malo que debe es un poco bullosa eso es lo único malo que yo tendría que decir acerca de ella pero en los regulares hace un excelente trabajo este la aspiradora viene con la aspiradora viene con algunos otros accesorios que tú le puedes poner pero aquí hay un reguero y se me perdieron tiene que estar por eso este tiene tiene dos cosas una cosa que me enseñarles tienen dos filtros de eso de eso esas cosas que uno sigue pero lo mojado y uno para lo seco de hecho yo creo que aquí cometí un error porque ese que tiene puesto ahora mismo creo que para los mojados pero este no es de que preocuparse tampoco pero pues si mi gente esa aspiradora es un buen trabajo aquí en la casa mi esposa la usa mucho para la alfombra cualquier lugar que ya no lo pueda no pueda alcanzar con esta aspiradora pues ella usa esta que tiene la mano la manga pues más potente para sacar basura y más larga este y si de verdad estoy súper contento con ella de un de un día yo me atrevo a darle un 8 lo único malo es que tiene hace mucho ruido el único problemita que yo encuentro pero es otra cosa de por el precio que yo pagué tampoco se puede pedir mucho mi gente ya ustedes saben eso ha sido todo gracias por el vídeo suscribirse a mi canal y nos vemos el próximo vídeo